me ha ayudado. Este, bueno, ya las, ya estamos en el YouTube. Sí. Ok. Bueno, entonces esperamos unos minutos a que den las cuatro y media y te presento, Marcelo. Ya. No. ¿Me dejas hablar tantito de mí primero? Ok. Este. ¿No quieres mejora, es mejor al principio o al final, Lucero? No sé. No sé. Es que al principio la gente llega como medio tarde y se va. Sí. Entonces, ¿qué es al final? Ahora todavía no se han conectado. Bueno, falta, faltan siete minutos, ¿no? Para que se conecte la gente. No sé si se puede ver quién está conectado. Yo estoy conectada al, al, al YouTube. Yo también, y hay tres. O sea que hay una persona. No debe ser Heidi. No sé si. 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 Pues ya leí, la UNAM tiene espacio para 5 millones de dosis de vacuna de la de... Bien. Pfizer. Entonces, si se consiguen esas millones de dosis, pues la UNAM ya... De la Secretaría de Salud, los ultracongeladores. O sea, si son los que están vacíos, hay alguno que ni siquiera se ha utilizado, entonces está empacado, entonces es cuestión de llevarlos a donde disponga la Secretaría de Salud. Porque hay más, pero están ocupados por las cosas, ¿no? Rías. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar tres minutos por esto de que se nos estaba cortado el link. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar este... Este... Es para mí un enorme placer y privilegio presentar a Marcelo Viana. Marcelo es un matemático excepcional. Aun teniendo muchas cosas por hacer, ha dejado ya una enorme huella en el desarrollo de las matemáticas en el mundo y muy en particular en América Latina y, por supuesto, en Brasil. Ha dirigido alrededor de 40 estudiantes de doctorado, que ahora están repartidos por el mundo. Tiene más de 70 artículos, entrevistas de primerísimo nivel. Análisis of math, acta, invenciones, análisis de Henry Poincaré. Su tema, sistemas dinámicos, teoría ergódica, dinámica hiperbólica o, mejor dicho, lo que queda cuando se pierde la hiperbolicidad. Ha impulsado la matemática desde innumerables posiciones. Vicepresidente de la IMU, organizador del Congreso Internacional de Matemáticos en Río de Janeiro en 2018. Es actualmente director del IMPA. Fue coordinador científico de la UMALCA, etcétera, etcétera. La lista de reconocimientos y distinciones también es larga. Fue la primera medalla UMALCA. El premio de la Academia del Tercer Mundo. Este plenarista en el Congreso Internacional de Matemáticas. Recientemente un premio del Grand Prix Scientifique, Luis, que es un reconocimiento a la colaboración entre Brasil y Francia en sistemas dinámicos. Marcelo, además, hace un esfuerzo por explicar. Sus pláticas son siempre, como van a ver en un momento, al tiempo, profundas y claras. Marcelo es un amigo de México desde hace muchos años. Un amigo de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Adelante con tu charla, Moduli of Continuity, Leapun of Exponents. Muchísimas gracias, Renato, por la presentación generosa. Para eso que uno tiene amigos. Y, por supuesto, también por la invitación para hacer este coloquio de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Y es un gusto volver a vernos a todos. Y hace rato que no podemos vernos de otra manera que no sea así en la pantalla. Les voy a hablar de módulos de continuidad de exponentes de Leapun of. Y empezaré por definir qué son exponentes de Leapun of. Es una teoría que empieza con Leapun of al final del siglo XIX. El interés que tenía Leapun of era estudiar la estabilidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Para ello se introdució algunos métodos. Y uno de ellos resultó en un concepto. El concepto de exponente, que ahora llamamos exponente de Leapun of. Cuya utilidad en el contexto mismo original de las ecuaciones diferenciales. Es relativamente limitado. El teorema principal que probó Leapun of. Tiene una hipótesis muy técnica. Para poder aplicar el teorema a la estabilidad de ecuaciones diferenciales. Una hipótesis que llamó regularidad. Y las cosas empezaron a cambiar cuando a fines de los años 50, inicios de los años 60. Gente como Furstenberg, Kesten, después Oceleditz. Probaron que aunque la condición de regularidad no sea siempre verdadera. Sí que lo es con probabilidad total. El conjunto de trayectorias que tienen la propiedad de regularidad. Tiene medida total. Relativamente a cualquier medida invariante. Y eso lo que hizo fue transportar a la teoría de los exponentes de Leapun of. Del contexto de ecuaciones diferenciales. La teoría de la estabilidad. Al contexto de la teoría ergódica. Que trata precisamente de medidas invariantes. Y de sistemas dinámicos con medidas invariantes. Entonces, el comienzo de la teoría. Si les voy a presentar los resultados fundadores. Es el medio del siglo XX. En el entorno del año 1960. Pero empecemos por el comienzo. Con la definición más sencilla. El contexto más sencillo. Más natural. Que podemos poner para definir exponentes de Leapun of. Entonces, vamos a considerar. Que tenemos un conjunto finito. De matrices cuadradas. De dimensión D. Que además son invertibles. Son matrices con determinante distinto de cero. Y que a cada matriz. A cada una de las matrices. Estos son los A's que pongo acá. A una N. Son las matrices. A cada una de ellas. Voy a asociar un peso. Una probabilidad. Y el juego. Es elegir. Sucesivamente matrices en este conjunto. En este conjunto finito. Y el pi. El número pi. Es la probabilidad. De que la elección sea. Por la matriz ahí. Es la probabilidad de. Tomar a la matriz ahí. De esta manera. Lo hacemos de manera sucesiva. Es una. Una sucesión. De elecciones aleatorias. Y de esta manera. Formamos a una secuencia. De variables aleatorias. Con valores. En el conjunto de las matrices. Y. Vamos a suponer además. Que. La. Las elecciones son independientes. Las variables aleatorias. Genes. Independientes. Con. Con distribución de probabilidad. Que como indiqué. Es. Darle. Peso. A J. A la matriz. A J. Y el problema. Que queremos. El problema. General. Que se plantearon. La gente. Esta gente. A fines. De los años. 50. Fue. Que. Podemos decir. Del producto. Del producto. De estas matrices. Que podemos decir. Del producto. G1. Multiplicado. Por G2. Etcétera. Multiplicado. Por Gn. Se puede. Multiplicar. En cualquier dirección. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Pero lo más. Tradicionales. Hacerlo. Hacia la izquierda. Como lo. Como lo. Planteé aquí. Entonces. Qué podemos decir. Si elegimos. Las matrices. Gn. De manera aleatoria. Con valores. En este conjunto. Con las. Probabilidades. Dadas. Por los pesos. Qué podemos decir. Del producto. De esas matrices. Sobre todo. Qué podemos decir. Cuando. La cantidad. Cuando el producto. La cantidad. De factores. Va. Hacia. Al infinito. Ese es. El problema. Que. Se planteó. En particular. Furstenberg. Y. Estamos hablando aquí. De. De. Sucesiones. De matrices. Variables aleatorias. Con valores. De matrices. Y. Hay un objeto. Muy simple. Es que podemos. Asociar. A cada matriz. Es su norma. La norma. De operador. La norma. De operador. De una matriz. Es. El máximo. De dilatación. Que puede producir. La matriz. Es decir. Es el supremo. Del cociente. A. Por B. Dividido. Por la norma. De B. El supremo. Tomado. Sobre. Los. 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 Vectores. Distintos. De cero. Esa es la norma. Usual. De operador. Hay una. Un objeto. Una. Un. 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 La conorma es siempre como máximo igual a la norma, porque uno es el ínfimo y el otro es el supremo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar contestar a la pregunta que planteé, que podemos decir sobre el producto de elecciones sucesivas de matrices aleatorias en términos de la norma y de la conorma de ese producto. ¿Ok? Y ese es el teorema que probaron Fustenberg y Kasten al fin de los años 50. Lo que probaron fue que existen números, que yo voy a llamar lambda plus y lambda menos, que son la, que definen, que describen la variación exponencial de la norma de estos productos. Esta relación que está acá quiere decir que la norma de GnG1 es aproximadamente exponencial de n por lambda más y la conorma igual, pero con lambda menos. Y esto, esto se intenta, hay que comprenderlo en el sentido de que la identidad se pone cada vez más correcta, más cerca de estar correcta cuando n va hacia el infinito. Esto es lo que quiere decir esta relación. Y eso no para todas las elecciones de las matrices Gn, pero sí para casi todas. Esta identidad, esta convergencia es casi cierta, casi segura. Lo que quiere decir que el conjunto de las elecciones de valores de G1, etc. Gn, para las cuales esto no es verdad, es un conjunto con probabilidad cero. Y ese es el tipo de resultado que yo mencioné en la introducción, que trae, que los números lambda más, lambda menos, se llaman exponentes de Lyapunov extremales. Y eso lo voy a explicar porque exponentes de la distribución de la distribución de probabilidad que hemos considerado, que es soportada en el conjunto finito de matrices con los pesos PJ. Y lo importante acá es que los números lambda más y lambda menos son determinísticos. Este es un proceso aleatorio, pero lambda más y lambda menos son determinísticos, no dependen de la elección de las matrices. Son números que dependen solamente de los datos del problema, es decir, de las matrices AJ y de los pesos PJ. Así que lambda más, de hecho, es una función de esta distribución de probabilidad, igual para el lambda menos. Hay dos funciones acá, que a cada distribución de probabilidad, nu, de esta forma, asocia los valores de los exponentes extremales. Muy bien. El hecho de que estamos hablando de la norma parece un poco débil porque la pregunta que yo había planteado es ¿qué podemos decir de estos productos, de las matrices? Y parecería que la manera más completa de contestar a la pregunta sería decir cosas inteligentes al respecto de los coeficientes de la matriz. Y en lugar de eso, lo que dice el teorema de Fustenberg-Kesten es que sí se puede decir cosas inteligentes y no triviales, a saber que la norma y la con norma tienen tajas de variación exponencial que están bien definidas y son dadas por estos números lambda más y lambda menos. Pero parecería que eso es un resultado preliminar y que la respuesta más completa sería poder contestar en términos en términos del comportamiento individual de los coeficientes de la matriz misma. Y resulta que eso lo han comprendido Fustenberg y Kesten en el primer artículo, que no se puede hacer eso, que no hay resultado de comportamiento asintótico para los coeficientes de estas matrices, pero los coeficientes individuales. Así que eso no se puede hacer. Pero, eso se comprendió un poco más tarde, sí que es posible probar una propiedad de este tipo para los vectores columna o los vectores línea de la matriz. Lo voy a plantear en términos de los vectores columna porque es más sencillo. Más precisamente, es posible descrever el comportamiento asintótico de las imágenes por estas matrices de cualquier vector B. En particular, si tomamos B, un vector de la base canónica del espacio euclidiano, estamos hablando de las columnas de la matriz. Por supuesto, hay resultados duales para los vectores línea, pero de manera más general, sí se puede describir el comportamiento asintótico de las imágenes, no solamente de la norma, de la matriz, pero de las normas, de las imágenes de vectores. Y esto es una información más refinada, mucho más refinada, que está contenida en el teorema, lo que llamamos el teorema ergódico multiplicativo de Oceledez. El enunciado completo es un poco largo, yo les doy una versión un poco cómics del teorema, muy simplificada. Lo que dice el teorema de Oceledez es que se puede encontrar D números, D es la dimensión de las matrices de que estamos hablando. Los números no son necesariamente todos distintos, pueden aparecer repetidamente, se llama la multiplicidad del número, el número lambda J. No voy a entrar en detalles de cuál es el significado de esa multiplicidad, pero sí que tiene un significado. Y el teorema lo que dice es que a cada vez que tomamos un vector cualquiera y miramos a su imagen por la matriz, a su imagen, la norma de las imágenes sucesivas varía, aumenta o disminuye de manera exponencial, según una taja que es dada por uno de los números, lambda 1, lambda 2, lambda 3, hasta lambda D. Para cada vector, la variación exponencial de la norma, este Gn, G1 aplicada a D, es más o menos lo mismo que EaN por lambda J, para algún lambda J en este conjunto aquí. Y los números lambda 1, lambda 2 y lambda D se llaman exponentes de Lyapunov. Y hay una relación sencilla entre estos exponentes de Lyapunov y los que han aparecido en el teorema de Fustenberg-Kesten, que es que el lambda 1 del teorema de Osseledetz es el lambda más y el lambda D del teorema de Osseledetz es igual al lambda menos. Es decir, que los dos números, lambda más y lambda menos, el teorema de Fustenberg-Kesten, son el exponente de Lyapunov más grande y más pequeño. Y por eso les puse extremales. Entonces, estos números, lambda 1, lambda 2, lambda D, son los exponentes de Lyapunov y otra vez son funciones de los datos del problema y los datos son las matrices A1, A2, A3, AN y los pesos, las probabilidades de esas matrices P1, P2, etc. y de manera para compactar un poco la información lo pongo así, funciones de la medida de probabilidad suma en J de PJ por la medida de Dirac soportada en AJ. El problema que queremos, esos son los resultados fundadores de la teoría de los exponentes de Lyapunov que por una parte dicen que existen esos números, esos números, y por otra parte que son cantidades determinísticas en un proceso, en procesos aleatorios, en que hay elecciones aleatorias de matrices sucesivas, y el hecho importante acá es que la conclusión es verdadera casi seguramente, es decir, para casi todas las posibles elecciones de las matrices de G1, G2, etc. Gn en el conjunto finito que hemos tomado al comienzo. Entonces, lo que eso mostró y Oceledes también provoca la probabilidad de regularidad de Lyapunov es verdadera en casi toda, con probabilidad total, lo que eso mostró es que el concepto de exponente de Lyapunov, aunque sea útil en la teoría de estabilidad, de hecho pertenece a la teoría ergobárica, pertenece al estudio de sistemas dinámicos con medidas invariantes asociadas. Muy bien. El problema que queremos tratar, y es un problema que la gente empezó a mirar en los años 80, es cómo dependen, cómo varían estos números, los exponentes de Lyapunov, en particular los exponentes extremales, más en general todos, porque no, cómo varían estos números cuando variamos a los coeficientes de las matrices en los pesos, en los PJ. Es decir, son funciones de los datos del problema, cómo es la dependencia, cuál es la regularidad de esas funciones. Por ejemplo, ¿será que es continua? Quizás un poco mejor que continua, quizás Lipschitz, quizás incluso funciones diferenciables. Ese es el tipo de problema que la gente empezó a plantear en los años 80, y debo decir que la planteaban con poco optimismo, porque había razones muy buenas e intentaré explicar por qué, para no estar demasiado optimistas sobre la regularidad de esas funciones. Había razones para acreditar que serían muy selvajes. Y de hecho no es así, eso es lo que les voy a contar. Yo trabajo en esos temas hace rato, y en los últimos años ha habido muchos resultados, en particular se han publicado, en los últimos 10 años se han publicado por lo menos 10 libros sobre el tema, además de artículos, y yo elegí de manera no muy aleatoria tres referencias concretas. Aquí un libro que escribí yo, que salió en la Cambridge University Press en el año 2014, y dos libros más, un poco más recientes, que escribieron Pedro Duarte, de Lisboa, y Silvius Klein, acá de Río. Ellos tienen cantidad de resultados en esta área, y con una estrategia bastante distinta de la que hemos utilizado nosotros, y además hay otras personas evidentemente trabajando en el tema, en particular el tema de la dependencia de los exponentes como funciones de los datos del programa. Y esencialmente el primer tema del que quiero hablar acá es este teorema que dice que pues que estas funciones son funciones continuas. Marcelo, hay una pregunta en el chat de Carlos Cabrera, nos pregunta ¿qué tan eficientemente se pueden calcular los exponentes del IAPONOV extremos? De manera razonablemente eficiente porque pues hay que la pregunta es un poco complicada porque depende de la situación. Si el exponente depende del problema de la multiplicidad que yo no he mencionado, el cálculo desde el punto de vista numérico se torna menos efectivo cada vez menos efectivo cuando hay cuando los exponentes del IAPONOV están cerca de tener multiplicidad. ¿Ok? Si estamos lejos y los exponentes son distintos el cálculo es más rápido en esta situación la convergencia es relativamente rápida y no creo que sea un problema particularmente difícil desde el punto de vista numérico en el contexto de que estoy hablando que es el contexto más sencillo producto de matrices. La teoría se extiende a cosículos lineales a derivadas a contextos más un poco más difíciles de tratar desde el punto de vista teórico y práctico pero en este contexto el principal enemigo es la multiplicidad cuando estamos cerca de tener multiplicidad más grande que uno el cálculo se torna menos efectivo. No es un tema en que yo soy experto pero esa es la situación. Muy bien entonces les voy a empezar hablando de este teorema que dice que de hecho las funciones las funciones exponentes de Lyapunov todos los exponentes de Lyapunov de hecho lo harían de manera continua con los datos del problema. Ese es el primer resultado de hecho hay una referencia más completa que está acá el primer resultado general en esa dirección lo aprobaron Hustenberg y Kiefer por una parte y Enion por otra parte en el torno del año 83 lo que la situación que trataron es lo que se llama el caso irreducible irreductible que tiene una no voy a definir acá porque de todas maneras no voy a utilizarlo pero tiene un poco que ver con la pregunta misma que planteó Carlos hace poco esa es una hipótesis sobre la hipótesis quiere decir que las matrices son tales que no tienen espacios propios comunes que no existe ningún subespacio vectorial del RD que sea invariante por todas las matrices por la 1 por la la 2 y por la n al mismo tiempo un espacio invariante común eso es lo que quiere decir irreductible y es una condición suficiente para multiplicidad 1 de los exponentes entonces en este caso probaron nuestras personas que hay continuidad pero Kiefer en particular tenía ejemplos que le han convencido que la continuidad no sería verdadera en general sin la hipótesis de irreductibilidad eso lo han escrito de manera un poco rápida en el artículo que no creían que se pudiera retirar esa hipótesis y felizmente nosotros no lo sabíamos así que el año 2010 con Carlos Walker que fue mi estudiante de doctorado probamos el teorema en el caso en que la dimensión de las matrices es dos algunos años después con otro estudiante hicimos una generalización la diferencia es que acá yo estoy hablando de la situación en que las matrices son elegidas de manera independiente y con el aismalero pudimos extenderlo al caso en que las elecciones siguen la regla de Marcos es decir la elección de una matriz puede depender sí de la precedente pero no de las demás hay una memoria uno que permite un poco de dependencia entre cada elección y la siguiente y eso en ese contexto el el teorema sigue verdadero y algunos años después yo le puse dos fechas porque el teorema se lo aprobaron en 2015 y el artículo se lo aceptaron el 2020 y eso dice mucho de cómo andan las submisiones para publicación en periódicos de matemáticas estos tres jóvenes Lucas Váquez Aaron Brown y Clark Butler probaron una generalización que contiene a todo esto que contiene a todo este contexto para ciclos lineales en un contexto mucho más amplio mucho más general y yo creo que para dimensión dos han conseguido el resultado más general que uno puede esperar en este momento con la tecnología que tenemos para atacar estos problemas y más o menos al mismo tiempo empecé a trabajar con Arthur Avila y Alex Eskin y probamos este este resultado que quiere decir que el teorema de Carlos Boker de hecho es que lo probó en dimensión dos de hecho se generaliza a cualquier dimensión es un argumento la prueba es muy técnica muy muy lunga tenemos hasta ahora 80 páginas escritas y todavía estamos lejos de terminar el artículo pero algunas ideas yo creo que puedo explicar acá y también en qué dirección la teoría se está desarrollando en particular como el título de la presentación no solamente de estudiar a continuidad pero también a módulos de continuidad a continuidad cantitativa y en esa dirección también se está desarrollando la teoría muy bien pero antes de hacer eso yo quiero generalizar el teorema en el sentido siguiente siguiente al comienzo yo propuse que pensáramos que teníamos una cantidad finita de matrices cada una con una probabilidad de que fue elegida y pues implantía el problema en ese contexto y ahora quiero alargar la hipótesis generalizar el contexto en lugar de considerar solamente distribuciones de probabilidad con soporte finito vamos a considerar cualquier probabilidad cualquier probabilidad nu en el grupo lineal en las matrices invertibles que tenga compacto soporte compacto es decir no necesariamente una cantidad finita de matrices que podemos elegir un continuum si fuera lo único es que vamos a suponer que el soporte es compacto y eso quiere decir que la norma de las matrices debe de estar acotada por arriba y la conorma acotada por abajo eso es lo único y entonces llamamos voy a llamar GDD al espacio de matrices de distribución de probabilidades en el grupo lineal con esa propiedad de que el soporte no va hacia infinito tampoco va hacia cero el determinante la norma y la conorma están acotadas y la razón para darle un nombre a ese espacio es que quiero definir evidentemente matrices con soporte compacto están contenidas acá matrices con soporte compacto con soporte finito son un caso particular de matrices con soporte compacto entonces estoy ahora mirando al problema en un contexto mucho más general en que tengo la libertad si quiero de decir que podemos elegir matrices en conjuntos mucho más grandes mucho más diversos que el caso finito pues en ese espacio yo quiero darle una topología que quiero tornar ese conjunto este conjunto GDD de probabilidades con soporte compacto quiero darle una probabilidad quiero definir qué quiere decir qué es lo que quiere decir que dos probabilidades están cerca y hay una noción muy popular de cercanía una topología muy popular en el espacio de medidas que es la topología débil estrella la idea aquí es que nu1 está cerca de nu2 si cuando tomamos la integral de una función continua respecto de nu1 esto está cerca de la integral de la misma función fi respecto de nu2 es decir miramos a probabilidades como máquinas para calcular integrales miramos a las integrales de y esto para toda fi continua esto es lo que quiere decir la topología débil estrella es la topología débil estrella ok dos medidas están cerca si cuando las miramos como funcionales lineales en el espacio de funciones continuas son funcionales lineales que están cerca cuando integramos funciones continuas respecto de una de otra las integrales los resultados que obtenemos están cerca y eso para toda función continua y se llama débil estrella porque es un caso particular de la topología débil estrella del análisis funcional pero de hecho esa condición por sí misma no es suficiente y eso es lo que la gente en los años 80 no comprendió en particular Kiefer no basta con utilizar esta topología tenemos que decir algo un poco más y la segunda condición en la definición de la topología la buena topología para estos problemas es pedir que el soporte de la medida NU1 esté cerca del soporte de la medida NU2 en la topología de Hausdor los soportes son compactos ¿no? el soporte de NU1 por hipótesis es un compacto ¿ya? y lo que quiere decir estar cerca que los dos estén cerca en la topología de de Hausdor es decir que hay una pequeña una pequeña vecindad del 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 soporte de la primera medida un abierto un pequeño abierto en el torno un pequeño entorno tal que el soporte de la otra medida está contenido en este en este entorno ¿ok? de hecho decir que está muy cerca es decir que podemos tomar estos entornos de los dos soportes muy próximos muy pequeños y cada un de los soportes está contenido en el torno del otro esta es la cercanía en la topología de Hausdor entonces es la combinación de esto de las dos condiciones la combinación de las dos condiciones define una topología en el espacio de medidas de probabilidad con soporte compacto y resulta que esta es la buena topología para tratar estos problemas en particular porque se puede formular el teorema para con esa topología la transformación la función que a cada distribución de probabilidad nu con soporte compacto en el grupo lineal asocia los respectivos valores de los exponentes de Lyapunov esa función es continua respecto de la topología que hemos acabado de definir es decir si yo tengo una distribución de probabilidad nu nu 1 y otra nu 2 que está cerca en el sentido débil estrella pero además los soportes están cerca en el sentido Hausdor entonces los exponentes de Lyapunov que obtenemos a partir de las dos probabilidades están cerca todos los exponentes de Lyapunov están cerca y hay ejemplos que había construido Kiefer en contraejemplos que construyó Kiefer en los años 80 que le han convencido que los exponentes no son funciones continuas en general sin la hipótesis de que sea irreductible tienen que ver con el hecho de que no se ha dado cuenta de que había que adicionar esta condición en la topología y que por supuesto además había que probarlo pero la prueba va mucho más allá de de simple definición de la topología pero ese es el punto inicial por lo menos para creerlo por lo menos para creer que el teorema podría ser verdadero entonces la demostración de este teorema incluso la demostración en el caso de dimensión 2 ya es relativamente larga en dimensión D es un un poco un tour de force yo voy solamente a mencionar de manera muy rápida algunos ingredientes entonces Marcelo tengo otra pregunta esta es de Alberto Berhovski y pregunta si es la topología de Prokhorov y al mismo tiempo hay otra pregunta de Carlos Cabrera que nos pregunta si en esta topología las medidas de soporte finito forman un conjunto denso para empezar buenas tardes Alberto hace rato que no nos vemos un gusto estar acá contigo este no no es Prokhorov Prokhorov es corresponde de hecho a la parte débil a la parte a esta parte acá la medida de Prokhorov por ejemplo es una medida la métrica de Prokhorov es una métrica que realiza la que la topología asociada es la topología débil de estrella esto es un ingrediente más esta es la segunda parte es un ingrediente más en la topología y la pregunta de Carlos también excelente si las medidas con el conjunto de las medidas con soporte finito es denso en el espacio GDD ok se puede aproximar se puede aproximar una una medida cualquiera por con soporte compacto por medidas de soporte finito y aproximar en el sentido al mismo tiempo en el sentido débil estrella y en el sentido de Hausdor así que el conjunto de medidas de probabilidad con soporte finito es un subconjunto denso de este espacio voy a listar los ingredientes más que nada para hacer justicia a la gente que desarrolló las las técnicas que se utilizan en la prueba el punto de partida es la la fórmula de Furstenberg que es una una fórmula que permite expresar al al exponente lambda más permite expresar el exponente lambda más en términos de de lo que se llaman las medidas estacionarias cuando cuando tenemos este esta estructura de elección aleatoria de matrices le podemos asociar un 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 paseo aleatorio en en la en el espacio en el espacio proyectivo y la fórmula de Furstenberg es una fórmula clásica que de alguna manera te da pues te da una fórmula para lambda más para empezar en términos de medidas estacionarias en el año 83 lo que esta gente Furstenberg y Kiefer por una parte y enión hicieron fue probar que hay continuidad si excepto si el conjunto de matrices fue elegido excepto posiblemente si el conjunto de matrices fue elegido de forma tal de manera tal que existe un subespacio por ejemplo en dimensión 2 este subespacio E sería una recta es un subespacio del RD en dimensión 2 sería una recta y un subespacio con propiedades muy particulares muy 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 raras la primera es es que es invariante por todas las matrices es lo que decía yo hace hace rato para que no tengamos continuidad es necesario que exista un subespacio de RD que es invariante por todas las matrices y el soporte de la nube y eso es muy raro porque porque matrices distintas en general no se gustan mucho tienen espacios invariantes distintos para poner las dos matrices de acuerdo en preservar al mismo espacio invariante hay que pues hay que negociar y dialogar es difícil ahora imaginemos que tenemos un soporte de la nube que es un continuo y todas las matrices en ese soporte tienen que estar de acuerdo con tener un subespacio común invariante a todas y además con una propiedad adicional que llamamos de ser contractivo que no voy a definir porque tampoco voy a utilizar y esa es la situación rara que teníamos en el año 83 un teorema que dice la situación es un punto de continuidad de los exponentes de Diapunov excepto si existe este objeto extraño este subespacio invariante extraño y la verdad es que hay situaciones son raras son poco frecuentes pero hay situaciones en que sí existe esta estructura entonces eso fue lo que convenció la gente de que de alguna manera se había conseguido lo mejor posible y lo que no se había probado tampoco se podía probar en ese punto por ignorancia empezamos Carlos Boker y yo no lo sabíamos no lo comprendíamos muy bien así que intentamos probar que incluso cuando exista esta situación que incluso cuando exista el subespacio invariante común las matrices contractivo aún en ese caso tenemos continuidad eso es lo que es lo que lo que intentamos hacer y eso eso ya mencioné que al problema que tenemos se puede asociar un paseo aleatorio en el espacio proyectivo esencialmente en cada etapa lo que hacemos es tomar para cada elemento del espacio proyectivo aplicarle la matriz aleatoria que hemos elegido la próxima vez vamos a elegir otra matriz aleatoria y la marcha aleatoria va a ser distinta se va a aplicar una matriz distinta y comprendemos que este espacio ese subespacio invariante cuando existe es de hecho un repulsor de la marcha aleatoria del paseo aleatorio es un repulsor y eso nos puso optimistas porque si es un repulsor las demás órbitas de la marcha aleatoria se alejan y por lo tanto este subespacio debería de tener poca influencia en la marcha aleatoria misma porque la gente se va es un repulsor y por lo tanto la presencia de este subespacio invariante no debería de ser tan dramática en términos de las propiedades del espacio de la marcha aleatoria y en particular del comportamiento de los exponentes liáconos pero para hacer para justificar probar de hecho verificar que esta esperanza estaba correcta se necesitó un argumento que fue prestado de la teoría de transporte óptimo es un argumento de energía Alex Eskin le llama funciones de Margulis porque su opinión fue Margulis quien introdució la idea y es una herramienta para decir que de hecho un repulsor como este E tiene poca influencia en el comportamiento asintáticamente no tiene influencia en el comportamiento de la marcha del paseo aleatorio y por lo tanto pues todas las esperanzas que teníamos nosotros se realizan repito eso no está ni cerca de la prueba la prueba es muy larga es más bien para poner nombres de personas acá y un poco del sabor de las ideas que se combinan en la demostración y darle darle crédito a gente que en los años 80 avanzó mucho en la teoría aunque no tanto cuanto se podía y yo les dije que había que el hecho de que Fusenberg y Kiefer por ejemplo creyeran que la continuidad no debería de ser verdadera siempre es porque había razones hay razones para ver a los exponentes del japonés como objetos muy muy selvajes y el teorema en particular este teorema de que les voy a hablar ahora es quizás el ejemplo más espectacular de hasta qué punto exponentes del japonés pueden ser selvajes de hecho el teorema se fue anunciado por Ricardo Mañé el año también el año 1983 en su charla en el Congreso Internacional de Varsovia el Congreso Internacional debería haber sido realizado el año 82 pero hubo toda la situación política en Polonia con la solidaridad etcétera se postergó el año 83 y cuando presentó Mañé su charla en la sesión de sistemas dinámicos enunció este teorema que les voy a platicar un poco tomemos una medida una superficie compacta cualquiera la única excepción para esta presentación es el toro entonces cualquier superficie compacta la esfera el plano proyectivo la botella de Klein lo que sea la única excepción de que no quiero hablar es el toro y Mañé enunció lo siguiente si tenemos un difiomorfismo de clase C1 en esa superficie se puede modificar se puede perturbar ese difiomorfismo se puede encontrar a otro difiomorfismo perdón difiomorfismo que preserve el área de la superficie ponemos una forma de área en la M cualquiera y tomamos un difiomorfismo F que preserva el área y cualquiera para cualquier difiomorfismo así se puede encontrar otro muy muy cerca en la topología C1 muy muy cerca en la topología C1 lo que quiere decir que los dos difiomorfismos están uniformemente cerca y sus derivadas también están uniformemente cerca sus primeras derivadas la derivada la primera derivada de G y la primera derivada de G son muy cerca de manera tal que el nuevo difiomorfismo la perturbación tiene exponentes de Lyapunov iguales a cero yo no definí de manera abstracta que es lo que es un exponente de Lyapunov de un difiomorfismo pero es el contenido de lo que estoy diciendo es este que si esto está hay un error acá esto es G que por pequeña perturbación del difiomorfismo inicial lo cual es arbitrario cualquiera preservando área se puede encontrar otro difiomorfismo también preservando área lo cual está C1 cerca del original uniformemente cerca de sus derivadas también de manera tal que cuando calculamos el crecimiento el crecimiento de la norma de la derivada de la G pues no hay crecimiento y de la norma de la conorma de la derivada tampoco hay variación exponencial ok el cero es los exponentes de Lyapunov acá son estos estos límites esto sería como esto sería como un lambda más de x y acá un lambda menos de x con la conorma y el enunciado es que se puede aproximar cualquier difiomorfismo por otro para el cual los exponentes son cero es decir en este contexto uno puede tomar un difiomorfismo que tenga los exponentes que sean y perturbarlo de manera matar los exponentes y si f tiene exponentes distintos de cero el enunciado que está acá te dice que es entonces es un punto de descontinuidad con una perturbación arbitrariamente pequeña se puede colapsar los exponentes de Lyapunov el argumento muy sofisticado que propuso Maillé dejó un borrador con una estrategia muy sofisticada de demostración no estaba completa había partes que no estaban completas y finalmente el año 2001 Jairo Boki completó el abordaje de Maillé y esto se transformó finalmente en un teorema oficialmente demostrado el enunciado es para difiomorfismos en superficies entonces en dimensión 2 sería un poco ese es un enunciado en dimensión 2 pero hay extensiones para difiomorfismos que preservan el volumen en cualquier dimensión en variedades de cualquier dimensión incluso también versiones para difiomorfismos simplécticos y el el enunciado la idea los enunciados en dimensión más grandes son más un poco más complicados de formular porque hay más dimensiones pero la idea siempre es que por pequeñas perturbaciones según de la dinámica se pueden matar los exponentes de Leopold y entonces hay mucha discontinuidad en este contexto la única los únicos puntos de continuidad de exponentes son aquellos difiomorfismos cuyos exponentes ya son cero hay otra pregunta de Alberto en el caso del toro anoso sería el contraejemplo de este teorema sí en el caso del toro por eso yo evité al toro el teorema en general es que para cualquier difiomorfismo en una superficie cualquiera hay dos posibilidades o bien el difiomorfismo es anoso y eso puede pasar en el toro o entonces vale la conclusión del teorema entonces se puede aproximar por un difiomorfismo que también preserva área y cuyos exponentes el teorema de hecho aún es verdadero en el toro pero en el toro tenemos que adicionar una posibilidad más de que sea un anoso ¿de acuerdo? y lo mismo en dimensión más grande los enunciados en dimensión más grande entonces incluso en el toro si un difiomorfismo no es anoso se puede aproximar por difiomorfismos que preservan el área siguen preservando el área y cuyos exponentes le aponen son cero entonces eso es por coincidencia el año el mismo año de 1983 entonces estas ideas estaban muy muy vivas en ese momento y yo creo que por eso la gente no ha basado esperar que exponentes pudieran ser continuos en la generalidad del teorema que yo les mencioné hace poco pero no hay razón para que uno pare en continuidad y eso es lo que quiero platicar un poco en la parte final de la de la presentación se puede plantear preguntas sobre continuidad cantitativa con estimativas y en particular la primera que a uno se le ocurre es preguntar si los exponentes son funciones Holder continuas de la distribución de la probabilidad pero esto no tiene sentido en este momento porque yo solamente expliqué cómo definir una topología en el espacio de medidas para hablar de Holder uno necesita una distancia en ese espacio entonces tenemos que transformar al GD al conjunto de las medidas de las probabilidades con soporte compacto tenemos que transformarla en un espacio métrico poner una distancia en ese en ese espacio que sea una distancia razonable y pues igual por ignorancia nosotros definimos una distancia la misma que está acá que es la siguiente la distancia como yo expliqué es parte de la definición de la topología que dos medidas para que dos medidas estén cerca ellos tienen que tener que darle integrales cerca próximas a funciones continuas entonces pensamos que para transformar eso en una distancia podríamos utilizar la forma que está acá la distancia entre dos probabilidades se calcula así se integra una función Lipschitz respecto de una probabilidad respecto de la otra miramos la distancia y tomamos el sub para tomar esto más razonable tenemos que normalizar la función entonces tomamos funciones de Lipschitz con constante Lipschitz igual a uno integramos respecto de la nu de la nu prima miramos la diferencia entre las dos las dos integrales y el sub sobre todas las funciones de Lipschitz con constante de Lipschitz igual a uno es la distancia probamos que esta es una distancia verificamos los axiomas básicos y después descubrimos que es una distancia muy famosa que fue introducida por Wasserstein y tiene un rol increíble en la teoría de transporte óptimo Cedric Villani tiene un libro escribió un libro con más de mil páginas sobre el tema y la distancia de Wasserstein es uno de los personajes centrales en ese libro entonces esa es la distancia que vamos a considerar ¿por qué? pues porque hay muchas distancias que podemos poner en el espacio de medir de probabilidades pero esta por una parte es famosa y por otra tiene propiedades muy lindas en particular hay un teorema de dualidad de Kantorovich que dice que también podemos calcular la distancia entre dos medidas como el el ínfimo a ver tomamos esta es la distancia entre matrices este delta acá es distancia entre matrices tomamos la distancia entre matrices G y G' e integramos respecto de cualquier no sé cuál es la palabra en castellano cualquier coupling de NU y NU' y tomamos el ínfimo sobre todos los coupling y resulta que este ínfimo es exactamente igual a la medida de la distancia de base está eso voy a utilizar un símbolo distinto acá esta es la distancia en el espacio de matrices no voy a utilizar la dualidad de Kantorovich pero lo menciono solamente para decir que aunque sea verdad que hay distancias distintas que podemos tomar y que dan la misma topología en el espacio GDD esta es la más famosa y resulta que funciona muy bien pues acá está la definición de coupling pero no es muy importante para lo que sí ¿de acuerdo? entonces no solamente ahora en el espacio GDD tenemos una topología pero tenemos una distancia y eso también prueba que la topología que habíamos introducido es metrizable hay una distancia que que genera la topología y se puede construir a partir de con la distancia de base ¿qué es lo que sabemos al respecto de variación Hölder de de los exponentes? y otra vez tenemos un resultado clásico en fines de los años 80 del matemático francés Lepage Lepage probó que vale que es verdad la continuidad Hölder es verdad la continuidad Hölder para por lo menos para el exponente más grande pero eso es un detalle no es muy importante con tanto que no exista subespacio invariante común a todas las matrices es decir otra vez en el contexto irreductible si el problema es irreductible en el sentido de que las matrices que estaban en el soporte de la nube no están de acuerdo en tener un subespacio invariante común entonces ese punto esa situación es un punto de continuidad de Hölder de los exponentes del más grande del más pequeño entonces podemos decir que la teoría en los años 80 se desarrolló de manera muy intensa pero siempre con este tipo de hipótesis de irreductibilidad y habiendo tras haber probado el teorema de continuidad sin esa hipótesis uno se pone muy muy confiante y yo empecé a conjecturar que la continuidad Hölder también sería verdadera en general y hasta que tuve una una charla con Silvius Klein en el INPA y él me explicó que yo estaba demasiado optimista porque no había considerado todos los casos en ese momento Duarte Klein y Manuel Santos un estudiante ya sabían que si que vale una propiedad de Hölder débil estamos hablando de dimensión 2 cuando los dos exponentes el máximo y el mínimo sean distintos y la verdad es que yo hasta entonces había asumido de manera implícita esto entonces mi intuición no estaba muy errada pero pero era parcial yo tenía una hipótesis que no me había dado cuenta de manera consciente por otra parte ellos sabían que la continuidad de Hölder no es verdadera en general en el caso en que lambda menos sea igual a lambda más es un poco esto es un poco como de manera un poco heurística no hay que tomarme demasiado en serio es un poco como cuando uno mira a raíces de polinomios y considera raíces de polinomios como funciones de los coeficientes del polinomio y es fácil verificar que las raíces de un polinomio son funciones lisas funciones diferenciables de los coeficientes con tanto que queden distintas ese es el teorema de la función implícita si estamos en un punto en un polinomio cuyas raíces son todas distintas entonces en la cercanía las raíces son funciones diferenciables de los coeficientes del polinomio para polinomios cerca pero cuando ocurre una coincidencia cuando hay multiplicidad entonces entonces no y la variación de las de las raíces es más compleja más sofisticada es un poco así pero no hay que exagerar no hay que tomar la metáfora demasiado en serio pero parcialmente hay alguna hay alguna similaridad y lo que hemos conseguido probar con con el Haji y Ayatal fue una una versión más fuerte del teorema de Duarte Klein y Santos la diferencia es que ellos por una parte tienen una condición de una conclusión de Holder débil que yo no voy a definir acá es una versión un poco más débil de la noción de continuidad y nosotros conseguimos probar con la misma hipótesis de que lambda menos y lambda más sean distintos probamos la continuidad de Holder genuina verdadera en el sentido usual siempre en dimensión dos todo esto ahora es en dimensión dos por otra parte aunque ellos tengan ejemplos de que la continuidad de Holder no es siempre verdadera no quedamos satisfechos con eso y probamos que siempre es verdad que hay una propiedad de log Holder yo tampoco voy a escribir lo que es la propiedad de log Holder porque no vale la pena es otra versión más débil de de Holder y esta sí esta es muy débil esta es una condición de es un módulo de continuidad muy débil pero pero es encantador que sea verdadero en general es decir que los exponentes de diápanos incluso cuando tenemos multiplicidad conservan un poquito de módulo de continuidad un poquito de continuidad cuantitativa muy muy débil yo creo yo creo casi puedo decir que entre todas las definiciones de Holder débil que hay en los libros debe de ser la más débil de todas pero igual y además queda claro de los métodos que utilizamos para probar este teorema que probablemente esto es lo mejor que se puede hacer está muy cerca de lo mejor que se puede hacer en el contexto de los exponentes de diápanos entonces es una definición de la definición que está en los artículos y que no hemos inventado nosotros pero el hecho de que la utilizamos acá es porque por una parte conseguimos probar que es verdad y por otra que probablemente es lo mejor lo mejor posible voy a terminar con una idea muy rápida de los ingredientes que utilizamos en la prueba la parte la primera parte en que suponemos que lambda menos es distinto de lambda más y probamos continuidad Hölder en el símbolo clásico eso puedo decir que es un teorema que sabíamos que era verdad antes de empezar a probarlo porque en dinámica hiperbólica hay una regla que hay que probar igual pero que uno ya sabe que es verdadera y que es que objetos invariantes hiperbólicos siempre varían de manera Hölder y esta condición esta condición acá de alguna manera nos permitió formular el problema en términos de por ejemplo un punto fijo hiperbólico cuando cambiamos el sistema dinámico varía bien con el sistema dinámico por el hecho de ser hiperbólico acá estamos en una situación más sofisticada pero igual se puede utilizar ese principio general y para probar para hacerlo funcionar utilizamos una estimativa del artículo con Artur y Alex Eskin la segunda parte la parte de probar log Hölder cuando los exponentes son iguales es completamente distinta en términos de 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 métodos la idea la idea principal que utilizamos acá es otra vez la idea de paseo aleatorio y sobre todo la pues el el resultado más importante en términos de de inspiración para la demostración es el teorema del el teorema central del límite que 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 dice que cuando la suma de una de variables aleatorias independientes y con distribución idéntica se comporta la suma se comporta de n variables independientes idénticas se comporta como la raíz cuadrada de n cuando n va hacia infinito y ese es el hecho de que la raíz cuadrada sea n a 1 partido por 2 es lo que nos da la la propiedad de Helder en el contexto más simple es la constante de Helder que utilizamos directamente al teorema del límite central al teorema central del límite la constante de Helder es 1 partido por 2 porque es lo que está en el teorema central del límite en general tenemos que utilizar una generalización bastante interesante de esas ideas que se llama la teoría de las perpetuidades yo no conocía nunca había oído hablar de la teoría de las perpetuidades es como una teoría general que generaliza el teorema central del límite y que se llama así porque parece ser que se utilizaba para calcular tablas de mortalidad humana para cálculo de seguros y pues eso es lo que voy a decir sobre la prueba del teorema y a mí en particular me resulta muy divertido que al final los coeficientes la propiedad de Helder esté ligada a propiedades de este tipo estadístico que tienen paseos aleatorios por ejemplo esto del teorema central del límite que quiere decir que cuando hacemos difusión la masa de la probabilidad va hacia el infinito a la velocidad cuadrada de n eso se traduce de manera muy natural en propiedad de los exponentes leapos es muy curioso y no era eso no no tenía ni idea cuando empezamos a trabajar en estas cosas y pues muchas gracias a todos por la atención y paro por acá a ver las preguntas que puedan tener muchas gracias a Ben y a Renato termino este bueno yo tengo una pregunta pero ¿por qué no pasas primero las del chat hay ya pasé todas las las que tengo en la lista a ver si se formulan algunas o incluso podría pasar la pasar la liga ya de una vez para que si alguien quiere entrar ¿les parece bien? si está bien este la la pregunta que yo tenía Marcelo es poco entender estas dos estas dos cosas como contradictorias ¿no? lo de el teorema de Mañé Bocchi y todas estas cosas como de continuidad ¿cómo pegan? es decir o sea o sea una pregunta ¿qué pasaría con estas cosas de continuidad si en lugar de escoger las 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 selecciones de las matrices independientes las escogieras dependientes y solo con una correlación que cae o sea suponte que siempre fueran dependientes pero con una correlación que cae exponencialmente o algo así o sea que ahí serían uno se imagina que si que si tienes como correlaciones que vienen como de la dinámica que aunque la dinámica este decaigan siempre hay un pedacito de de correlación eso estropea las cosas o o entonces ya ya esto esa es la angustia que yo he tenido y sigo teniendo de poner junto a dos cosas dos comportamientos tan distintos de ponerlo junto en la misma en la misma teoría el libro este que yo publiqué el capítulo final contiene una discusión lo que yo era capaz de decir hace seis años al respecto y a ver un poco más atrás cuando salió el teorema de Maillet en los años siguientes lo que la gente decía es que pues sí claro Maillet esto es porque la topología es C1 y si ponemos una topología más fuerte esto ya no va a pasar ok el culpable debería de ser de que esto pudiera ser verdad debería de ser la topología C1 un poco como en otros problemas de dinámica que la topología C1 es muy distinta de la C2 C1 más Epsilon etc y resulta que esa no es la respuesta porque el teorema de Maillet Bocchi sigue siendo verdadero en topología C1 más Epsilon entonces no es por el C1 la otra posibilidad Renato sería lo que estás diciendo que fuera el hecho de ser independiente y a ver en dónde está sí en algún momento pusiste independiente o Markov ¿no? sí pues resulta que tampoco es responsable sea la independencia yo no no puedo no lo hice no puedo hacerlo explicar cuál es el contexto del teorema de Bacchus Brown Butler pero el contexto que tienen es muy muy general no hay hay una forma muy débil de independencia esencialmente que el futuro y el pasado sean un poquito independientes pero no no iteraciones sucesivas no puedo decir que sean librados que sean librados la independencia pero la la hipótesis es muy débil y el teorema sigue siendo sigue siendo verdadero entonces tampoco es la independencia aunque fuera un candidato muy natural sí estoy de acuerdo contigo pero tampoco es realmente eso sin entrar en muchos detalles sobre el denunciado resulta que hay una propiedad de resulta que la respuesta es otra tenemos en el contexto de Cossiclo es una propiedad de Cossiclo Cossiclo Fiberbunched Fiberbunched lo que quiere decir eso es que la norma de la matriz por la norma de la inversa por la norma de su inversa deben estar acotadas por algo no voy a poner nada acá para no ponerlo errado pero Fiberbunched quiere decir que hay una cota por encima y por abajo del producto de la norma de la matriz por la conorma esto otra manera quizás un poco más sugestiva de decirlo es que Fiberbunched quiere decir que las matrices son casi conformes conformes sería el producto de la matriz por la inversa fuera uno de las normas esa es conformalidad y le ponemos una condición de casi conformalidad y pues resulta que con esa hipótesis tenemos continuidad eso es lo que demuestran estos muchachos el problema es que esto que no he basado escribir acá estas cotas dependen de la dinámica y en el caso de de Báñez Bocchi son imposibles la condición es no es satisfecha cuando la topología es muy muy mala esto no se puede conseguir porque los extremos están juntos entonces yo creo que lo que estoy diciendo no es muy transparente porque yo necesitaría una hora para introducir la la teoría de esto resumen es que el inimigo el culpable no es la topología C1 tampoco es directamente una cuestión de independencia tiene que ver con propiedades de hiperbolicidad parcial del 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 ciclo y las comprendemos razonablemente bien yo había hecho una conjectura y estos muchachos lo han demostrado y nos da una una pues una explicación razonable de lo que está pasando pero lo que yo he creído durante años que fuera la topología directamente un poco como el como el closing lema eso sí que que no que no lo es o sea este la pregunta es entonces la la función F en los ejemplos en el teorema Mañé el difeomorfismo F las o sea que lo aproximamos por unas funciones G que violan esta desigualdad es lo que me estás diciendo ¿verdad? sí en este contexto en este contexto la desigualdad que yo escribí antes que debería de ser verdadera para la F debería de ser algo así como derivada de F X por derivada de F X inversa menor con estas cotas esto se es violado en este contexto si la F es de clase segunda y en general puede que sea puede que no lo sea pero pero la 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 diferenciabilidad y la aparece se utiliza acá entonces en 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 contexto del teorema se viola necesariamente y en general con con topología más fuerte no necesariamente bueno muchas gracias hay hay otra pregunta de Carlos que es este al final o sea la que cuando hablamos de la del teorema central de límites que si la cota del un medio que viene de la raíz es sharp o yo creo que si yo no tengo la 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 prueba pero el argumento que conecta al al yo aquí hablo de de difusión con ley de potencia la el el argumento de la demostración la manera como la la constante de Holder resulta de la taja de difusión por ejemplo en un medio en el caso más sencillo es tan natural que yo creo que si es esencialmente optimal esencialmente sharp yo estoy convencido de que de hecho la la constante de Holder resulta de esta propiedad mira lo que pasa es que cuando el lambda más y el lambda menos son distintos tenemos un espacio en donde el crecimiento es dado por el lambda más otro en donde es dado por el lambda menos y la dinámica lo que hace es hiperbólica porque acá es distinto de lo que tenemos acá la dilatación son distintas entonces el comportamiento es hiperbólico hay una dilatación más grande y una más pequeña cuando los exponentes son iguales no hay un drift en el paseo aleatorio no hay una dirección una razón para ir hacia la horizontal o hacia la vertical porque son iguales y eso es un poco como cuando un punto está en la recta y tiene probabilidad un medio de ir para la derecha un medio de ir para la izquierda y por ese paseo aleatorio la masa de la probabilidad la difusión se va pasando muy lento con velocidad como raíz cuadrada de n y es eso lo que está pasando no lo hacemos en la red en el pacto proyectivo es lo que está pasando y por eso el hecho de que exista alguna difusión igual que los puntos se van porque es lo que hacen los paseos aleatorios es la razón por la cual tenemos un poquito de un poquito de de módulo de continuidad y cuando uno escribe cuando uno hace las cuentas lo que lo que encuentra es este log uno verifica que es lo que se puede extrair de eso es el log holder y las constantes son razoneablemente short una liga aubín hay un comentario más de alberto dice que la trayectoria browniana es óptima holder un medio y bueno sospecho que no se conectará en un ratito alberto para radicar con nosotros si si y es lo que lo que determina acá lo que pasa es que la situación del teorema central del límite clásico es una situación estamos en la recta y el paseo aleatorio consiste en somar uno para la derecha o somar uno para la izquierda el paseo aleatorio es generado por las por las traslaciones de uno para la izquierda uno para la derecha en general en las situaciones más sencillas es lo mismo que tenemos acá pero en general tenemos que no solamente no solamente traslaciones que más o menos uno pero situaciones más generales de este tipo de alfa por T más beta en donde alfa y beta son aleatorios y es el caso alfa igual a uno corresponde a las relaciones por supuesto pero en general hay situaciones que tenemos que tratar que son de este tipo con alfa distinto de uno y es para eso se inventó la teoría de las perpetuidades la teoría de las perpetuidades produce tiene como teoremas centrales del límite pero no más que para esto para traslaciones que es el contexto clásico para paseos aleatorios afines no solamente por traslación esa es la idea de la teoría de perspectiva hay libros y libros al respecto de esto es increíble que yo nunca había oído hablar de esto y libros desde el punto de vista teórico pero también desde la aplicación de ese momento ya se conectó carlos carlos cabrera pero todavía no tenemos audio que que todavía no nos desconectes la transmisión hasta que lucero haga el anuncio que quería hacer y todos los que quieran este por favor a ya les puso la liga entren a la sesión para este preguntas más directas como es los ingresos por membresía entonces por favor hagan el esfuerzo de pagar su membresía y bueno y también les recordamos que en un mes bueno el jueves que corresponde el segundo jueves de febrero va a hablar Magali Folk es el 11 no perdón el 11 de febrero jueves 11 de febrero a la misma hora todavía no tenemos el título pero pues será seguramente una charla interesante muchas gracias yo soy testigo de la importancia de que la gente pague la membresía a mí tampoco me toca pagar la membresía de la sociedad brasileña de matemáticas pero lo hago porque igual en este momento es la única casi la única fuente de recursos que tiene la sociedad con la 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 pandemia la renta de libros casi fue hacia cero y otras actividades que resultaban en recursos también no están funcionando así que la sociedad depende la brasileña seguramente depende de eso y es un periodo difícil ya lo sabemos así que paguen la membresía a la sociedad mexicana de matemáticas por favor muchas gracias marcelo gracias 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 gracias